La idea se va a hacer, el salón de usos múltiples, que va a funcionar también, entiendo, como centro vecinal, se había hablado hoy con los vecinos, el cual es un salón, como bien dice, salón de usos múltiples, un salón grande, con todos los equipamientos, baños, cocinas, hasta va a tener lugar para asador, porque la idea también es que el día de mañana se pueda alquilar para los cumpleaños de 15, o casamientos de la gente del barrio, todo eso, y no solo es eso, sino también es el equipamiento y todo el arreglo, el embellecimiento de la plaza que está al lado, con el playón deportivo, que también se está gestionando por el Ente Deportes y Turismo, donde se hacen todas las actividades que ya conocemos, deportivas, sociales y culturales. Esa es una obra que se había licitado, la ganó la empresa Roma Servicios Integrales por 35 millones y moneda de pesos. ¿Esto es? Esto viene de la gestión, cuando Martín era Secretario de Obras Públicas de la Nación, ahí se gestionó y viene de la cartera del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Exacto, bien. Más obras también en otro barrio, ¿no? Sí, y otra obra que recién charlábamos con vos es el CDI o EPI, depende del programa que venga, es el nombre, que sería un centro de desarrollo infantil en el barrio Nicolás Avellaneda, que es uno de los pocos barrios que nos faltaba que tuviera su jardín de infantes. Se trata de una obra que está entre los 200 y 300 metros cuadrados, tiene tres aulas de 2, 3 y 4 años, para chicos de 2, 3, 4 años, más un lactario, con todas las comodidades que esto trae, baño universal, baño para los chicos, que son unos baños especiales, cambiadores, cocina, espacio de administración para la dirección, bueno, todas las comodidades. Va a estar ahí también en el barrio Nicolás Avellaneda, que es uno de los pocos lugares que nos tenía. Estamos trabajando en otro para la parte sur de la ciudad, para el barrio Padre Mujica, a ver si podemos conseguir la financiación para otro centro de desarrollo infantil, ahí tenemos varios barrios, tenemos La Negrita, tenemos Campo del Este, tenemos Los Olmos, tenemos Las Playas y el barrio Padre Mujica también. Y este Nicolás Avellaneda, estamos hablando de un presupuesto de 42 millones, lo licitó el Instituto Municipal de Inversión y estarán firmando contacto en estos días con la cooperativa La Recta, que fue quien ganó la licitación. Ahora vamos a tener más, con estos cuatro que hablamos, se abren cuatro frentes más. Sí, sí, por suerte tenemos muchos frentes de obra y creo que la ciudad nunca se vio tan, entre comillas, bombardeadas de obra como en este momento. Gracias. 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 Gracias.